¡Suscríbete al canal! Y nosotras ya estamos listas con una distancia potencial. Y acordate, si tenés fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, o fiebre y dificultad para respirar, ¡quedate en tu casa! Y aprovechá a ver el precio justo y a reírte de la mejor manera con Lizzie Tyler. En el precio justo nos cuidamos entre todos. Usamos alcohol de gel, nos lavamos las manos permanentemente. Es una manera de colaborar con uno y con los demás. Juntos podemos lograrlo. Acá, a punto de arrancar el precio justo, porque nosotros también tomamos todas las bebidas necesarias, pero no queremos dejar de llevarle entretenimiento a sus casas. Así que a cuidarse, lavarse las manos con el gel. Tomamos bebidas, por ejemplo, a mí en la tribuna están todos debidamente separados. Son muy poquitos, vamos a tratar de entretenernos de la mejor manera posible, porque juntos podemos lograrlos. Entre todos, vamos a salir adelante.